Una vez más, el canal étnico y cultural de la isla se acerca hasta sus hogares. Soy María Alejandra Díaz y este es su programa Tourism en Beach, en donde los turistas son nuestros principales protagonistas. Juntos les mostraremos la experiencia real de lo que es visitar la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, explorando cada uno de nuestros mágicos rincones de este paradisiaco territorio. Agradecemos al Fondo Único de las TIC por financiar este proyecto. En su programa Tourism en Beach, les daremos todo un recorrido y les enseñaremos algunos tips que ustedes deben tener en cuenta al visitar. La isla de San Andrés les mostraremos las actividades que pueden desarrollar solos, en pareja o en familia, para que ustedes basen un tiempo agradable y una experiencia inolvidable. Les cuento que los turistas son nuestros principales protagonistas y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ustedes mismos podrán escucharlo o participar en cada uno de nuestros capítulos. Ellos son Angie y John Jairo, que nos visitan desde Putumayo. Hola Angie, hola John Jairo, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué tiene pesado que haremos el día de hoy? Pues vamos a conocer unas playas, a comer algo típico de la región y a disfrutar. Y a pasarla bueno. La palabra es disfrutar. Vamos a hacer un tour por el callo acuario, no sé si lo han escuchado. Y luego vamos a estar un ratico por los manglares, pero esto nos lo va a explicar un poquito más detallado el capitán, que lo vamos a conocer en estos instantes. Hola, ¿cómo estás? Gusto. Te presento Andy. Qué gusto, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pues vamos a comenzar. Aquí tenemos el bote ya listo para ustedes. Y lo que vamos a hacer hoy es un tour por la bahía, todo San Andrés. Vamos a estar en los manglares, vamos a ver estrellas de mar, vamos a llegar al callo acuario, ver mantarrayas. Es algo espectacular. El día pinta hermoso, así que disfrútenlo al máximo, chicos. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy viviremos la sensacional experiencia que San Andrés tiene para nosotros, para disfrutar del mar. Son cuatro actividades maravillosas que realizaremos transportándonos a bordo de un pontón, que nos llevará a través del mar de este paraíso a diferentes puntos donde podremos experimentar lo espectacular y completo que es este destino turístico. Un pontón es una embarcación de tipo planchón, cuya estructura es plana, con cómodos asientos y que ofrece una navegación tranquila, sin mayores sobresaltos a causa de las olas. Primero, visitaremos el majestuoso manglar de All Point para hacer un recorrido acuático a través de su gran lago, rodeado de verde y de paz. Luego visitaremos los calles de Heinske y Acuario donde aprovecharemos sus aguas cristalinas para hacer algo de snorkeling y disfrutar de su espectacular paisaje. Nuevamente a bordo del pontón, nos iremos a Whitewater, un popular paraje en medio del mar donde la profundidad es de aproximadamente un metro y medio, y es ideal para disfrutar de un momento de relax y diversión lejos del ruido de las calles y de los hoteles. Finalmente, descansaremos un poco y para despedir el día pasaremos un rato agradable con una muestra del caribeño baile del calipso. ¡Vamos a bordo de nuestra travesía! Angie y yo, Jairo, bueno, ya nos encontramos, empezamos nuestro tour el día de hoy, estamos en lo que llamamos Pontón, que es lo que normalmente utilizamos para dar una vueltecita por los callos, y bueno, quisiera conocerlos un poco y saber qué los trajo a la isla de San Andrés. Bueno, pues... El amor, primero que todo. Ya que esto es un sitio muy turístico, muy romántico, es muy lindo, es muy bonito, decidimos tomar, venir a visitar San Andrés, es la primera vez que venimos. ¡Qué bueno! Es un sitio muy, muy bonito, hasta el momento hemos disfrutado mucho. Encantador. Encantador, muy bonito, muy rico todo, la atención de la gente, la gente es muy amable, la comida es muy rica, muy delicioso todo. ¿Y hace cuánto se conoce Angie y Jairo? Bueno, nosotros tenemos una relación muy corta, hasta el momento estamos empezando, llevamos cinco meses, estamos juntos, pero pues hemos disfrutado también mucho los dos, y este viaje es para... Afianzar un poco más la relación y conocerse un poco más. Creo que San Andrés es el lugar indicado para hacer algo más romántico y familiar y en pareja, todo, creo que es un lugar muy bueno para eso. Muy bonito, sí. Ahorita vamos a estar un ratico en los manglares, que vamos a hacer un poquito de tour por allí para que conozcan, el guía nos va a dar pues algunos tips por allí que deberíamos conocer todos los turistas antes de entrar a los manglares, porque aquí se ven cuidar, el ecosistema se ve cuidar mucho y a veces los turistas no tienen digamos esa conciencia, entonces enseñarles un poco de eso y bueno, nuestro capitán va a estar con nosotros todo el tiempo explicándonos algunas cositas y bueno, que ustedes pregunten, conozcan y disfruten. Muchas gracias, que disfruten. Este tipo de embarcación generalmente tiene capacidad para entre 10 y 20 personas, dependiendo de su tamaño, y se desplaza a un no muy veloz movimiento, ideal para disfrutar de un paseo tranquilo y deleitarse con el espectacular paisaje isleño. La primera parada será en los manglares de All Point. El archipiélago cuenta con la presencia de la Policía Nacional, la Defensa Civil, Guardacostas, Estación de Bomberos, un hospital público y una clínica de salud privada. Ante cualquier emergencia, ubique la autoridad más cercana a usted o comuníquese de manera gratuita desde cualquier dispositivo al 123 y le prestará la ayuda necesaria. De la misma forma, cada sector de la isla cuenta con un cuadrante de la policía asignado. Con el personal encargado de su alojamiento, confirme los números de contacto del cuadrante, de un taxi de confianza y del hospedaje en sí, así como las recomendaciones en materia de seguridad que debe tener en cuenta para una tranquila y feliz estadía en las islas. Vamos a entrar actualmente hacia los manglares, esta parte de donde estamos, esta parte de los traigos es exactamente porque podemos ver las medusas. Entonces, aquí vamos a entrar a ver las medusas. Esta maravillosa zona de reserva que tiene hectáreas de mangle y que representa uno de los ecosistemas más importantes de las islas, pues su tupido bosque de manglar ayuda a la protección costera de los fuertes vientos y además en su interior sus aguas sirven de incubadora para pequeños animales que apenas nacen y encuentran aquí un entorno para crecer lo suficiente hasta que pueden continuar con su ciclo de vida en el resto del mundo natural que los rodea. El paseo en puntón por el manglar es la forma más cómoda de disfrutar de este entorno, ya que nos desplazaremos sentados a través de sus tranquilas aguas, acomodados en los sillones de esta embarcación sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, solo relajarnos y apreciar esta maravilla natural de nuestra reserva de biosfera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahora estamos al área de los manglares. Aquí en San Andrés tenemos cuatro tipos de manglares. El que está allá al fondo es mangle rojo, tenemos el mangle blanco que está aquí. En la parte más central de los manglares tenemos mangle negro y aquí al fondo tenemos mangle tipo botón, son los que están sembrados en la tierra. El área de manglares está protegido desde el año 2000 por reserva de la biosfera. Anteriormente aquí en San Andrés se utilizaban para hacer casas típicas, bancas en los patios y la madera es una madera tan fina que te puede durar 10, 15 años sin hacerle ningún tipo de mantenimiento. Manglar es manglar, pero está protegido ahora y ya no se puede cortar, entonces espero que aprovechen hoy y disfruten a lo máximo porque no sabemos si en un futuro se cierra aquí y como no se puede cortar para entrar, puede que en 5 años, 10 años ya no podemos entrar a hacer este tour. Normalmente está protegido por muchas cosas que pasan aquí en San Andrés. Primero que todo, el mangle es la camacuma principal para los peces. Hay otros animales, rayas, aquí nacen las langostas, camarones, todo eso aquí adentro y se protegen por medio de las raíces que son aéreas y están todos incrustados de esta manera. Que los pequeñitos se pueden camuflar de esa manera allá adentro. Entonces deprobadores no lo pueden atrapar de esa manera. Ya cuando crecen están más grandes, adultos, no digamos exactamente que tengan 18 años y puedan salir porque ya tienen su cédula, pero ya salen para la barrera más grande porque ya se criaron aquí adentro. Normalmente el agua se ve de esta manera y hay gente que dice que está turbulenta, pero no, sigue siendo exactamente transparente. Se ve así porque el manglar hace parte del ecosistema y hace que el fondo se vea de esa manera y lo hace un poco fangoso para que cuando caigan sus semillas puede crecer en cualquier parte de aquí. Fuera de eso también cuando llueve, el lodo y el sucio, el manglar lo agarra acá adentro y lo mantiene de la manera que se quede en el piso para que no salga el océano. Todo eso hace que el manglar se vea de esta manera, pero sigue siendo totalmente transparente. Otra cosa, el manglar es el único árbol en el mundo que puede sobrevivir con aguas dulces o aguas saladas. Normalmente filtra su agua antes de tomársela. Si, lo que pueden ver ahí son ostras. Si el manglar aquí adentro estuviera cerrado, si no tuviera la entrada que tenemos ahí con el tiempo, filtra el agua de la manera que esto se vuelve agua dulce con el tiempo, porque como les dije puede filtrar el agua. Pero eso siempre está abierto y mantiene entrando el mar, entonces sigue siendo agua salada. Pero es algo muy natural que la gente viene a relajarse, a dar un buen paseo y disfrutar de esta naturaleza que tenemos. Actualmente tenemos 6 kilómetros de mangle en San Andrés desde que ya está protegido desde el año 2000. Tenemos aquí al fondo una parte de la primera electrificadora que funcionaba aquí hace más de 20 años, pero lo cerraron porque tenía una parte que filtraba el agua y refrigeraba el motor por tuberías. Entonces por la tubería absorbía agua, refrigeraba el motor y botaba de nuevo el agua. Pero ¿qué pasa? Como eran motores viejos, empezó a echar el agua muy caliente y fuera de eso salían residuos de ACPM, lo que utilizaba el motor y empezó a matar el manglar. Cuando hicieron los estudios y se dieron cuenta de que era eso que estaba matando el manglar, lo cerraron de una vez. ¡Bum! Listo ahí fuera porque esto nos sirve más vivo como está actualmente que muerto. Si se pueden dar cuenta, cuando entramos aquí, el oleaje cambia de un 90% a un 5% como pueden ver, y el viento. Todo eso hace el manglar. Como por si tendremos aquí en la isla vientos tropicales, el manglar lo absorbe para que no llegue a la isla, protege mucho la isla, entonces por eso lo tienen protegido desde el año 2000. ¡Gracias! 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 la gente aquí, la comida hermosa, un lugar para todos los demás que vengan a visitar, es un lugar maravilloso, hay muchos lugares interesantes como agua deportiva, o como si se descanse con el mar, es maravilloso. Creo que todos los demás que vengan aquí, porque es un lugar muy bonito, y hay gente muy bonita y buenas personas en San Andrés, especialmente en San Andrés. Ahora pasaremos de la calma rodeada de verde del manglar, para dirigirnos a nuestro pontón, a la calma azul de Heinz Key, rodeada de un mar cristalino que espera para ser explorado, mientras que suena la música reggae desde un bar Rasta de esta pequeña y paradisíaca isla. Desde los manglares hasta este callo la distancia es bastante corta, pero el paisaje cambia de manera impresionante. Aquí podremos descender de la embarcación para nadar entre dos callos o islas de pequeño tamaño, y apreciar la diversa vida marina que aquí habita, a no más de un metro y medio de profundidad, por lo que se recomienda también portar zapatillas de mar debido a la gran cantidad de rocas en el fondo submarino. Estos dos callos están a unos 50 metros de distancia el uno del otro, y es una divertida y corta travesía que no se puede dejar de hacer. El más pequeño, llamado como Rose Key y más conocido como el acuario, es un banco de arena que está rodeado por un acuario natural con cientos de peces que nadan alrededor de los bañistas. Heinz Key, el más grande, se caracteriza por sus altas palmeras y su ambiente familiar. Ahí como también en Rose Key hay restaurantes donde se pueden comer frescos pescados fritos y otros frutos del mar. Música Ya se mueven y realizamos estos turism and fish. Música 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 Directamente llegando al restaurante. Los callos de Jainsky y Ruhosky son dos pequeños islotes de formación coralina muy importantes para el ecosistema y que se han constituido en los últimos 30 años en un sitio turístico muy importante en la isla. Encuentran playas, encuentran en vegetación costera, encuentran paisaje, encuentran gastronomía local y una serie de actividades turísticas con esas. Encuentran playas Música Es el mejor sitio, he venido muchas veces y me parece el mejor sitio para venir a descansar. Conozco muchos sitios y este para mí es el mejor porque es mío, es de mi país y lo disfruto mucho. Hay muchas opciones y jamás se aburre uno por acá. La calidez de la gente, los espacios, la playa, la comida, todo es único. Los invito sin restricciones, es el mejor sitio para descansar, es una opción única, económica y la van a disfrutar. Todos saben que un par de horas en el mar abren el apetito de una forma sorprendente. Preparémonos entonces para disfrutar de la oferta gastronómica que nos ofrece la cocina tradicional que encontramos en los alrededores de este lugar. Música Mi nombre es Soledad Collinao, yo vengo de Chile, de la octava región. Y llegamos a, desde antes de ayer estamos acá en Colombia disfrutando de las maravillas de la isla. Hoy disfrutando de estas aguas tan maravillosas, limpias y ojalá que la gente la cuide. Y bueno, pasándolo bien, claro. Venimos a descansar y se puede descansar bien. No hay problema de nada, nosotros dejamos todas las cosas. No es tan caro, no está dentro de los precios normales de todos lados. De ese lado, muy bien. O sea, nos sentimos, además que, además que nos tratan súper bien. Yo invito a todos los chilenos, a todos los sudamericanos, a nuestros hermanos latinoamericanos, que vengan a disfrutar de esta maravilla. Es seguro, uno se siente protegida y creo que eso es impagable. Además de la naturaleza que uno puede disfrutar acá y el paisaje. Bueno, mi nombre es Brian Leal, vengo de la ciudad de Bogotá. La experiencia en la isla es algo fantástico, algo maravilloso. No tenemos palabras para dar, pues de pronto, esa bienvenida que nos dan las personas residentes de acá, la isla. Y es algo muy, muy agradable, muy limpia. Una zona maravillosa para venir. Súper recomendable. Espectacular. Sí. Y ya pensando, pues, venir con las familias. Es un... Es un... Es muy agradable. Muy agradable, muy familiar, acogedor. Muy agradable, muy agradable, muy agradable, acogedor. Así. Mi nombre es Guillermo Mejía, venimos de la ciudad de Bogotá. Los invito a que ustedes vengan y disfruten estos paraísos, que tenga este contacto con la naturaleza, con las iguanas, con la playa, mar, las palmas y todo lo que encuentra alrededor, de tal manera que usted haga esa simbiosis de contacto con la misma naturaleza y pueda vivir una experiencia espectacular, pasarla muy rico, comer unos buenos platos, pero sobre todo vivirla muy bien y disfrutarla bien. Mi nombre es Edinson Valle, en esta isla el turista puede encontrar las iguanas, los cangrejos, en la zona verde que tenemos allá, zona de bañistas para todos los turistas lo tenemos en este frente, hay como los almuerzos típicos acá que es el pescado, el pollo, la carne, todo eso viene preparado con arroz, papas a la francesa o patacón, ensalada, tenemos como la picada de marisco que viene preparada con calamar, pulpo, camarón, caracol, carne langosta. Música 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 Terminamos de dar un tour delicioso, quisiera saber cómo la pasaron, qué les pareció, digamos, toda la historia que nos dio acerca de los manglares, las clases de manglares que nos dio el capitán. En lo personal, muy educativo, no tenía idea de cómo se creaba, cómo salía, no, muy, muy educativo. Sí, muy rico saber toda esa historia de cómo es que nace un manglar, cómo es que debemos de cuidarlo y lo importante que es para el ecosistema cuidar mucho un manglar. Sí, eso les iba a comentar, lo importante es el ecosistema y mantenerlos allí como están para que esos pececitos que están alrededor puedan tener y coger más vida y crecer en un hábitat saludable. Sí, fruta, fruta de aquí, fruta de pan, fruta de pan, primer vez que se coman, muy rico, muy delicioso todo, el pescado también es muy delicioso, no, pero me encantó, fue la fruta de pan, nunca la había probado, entonces es muy rico. Sí, es un acompañamiento que no puede faltar en ninguno de los platos típicos de acá de ahí. Muy rico, la verdad muy delicioso y la pasamos muy... Excelente. Y ahora vamos a disfrutar de un poquito de agua, vamos a hacer snorkel, a mirar todo lo que es fondo marino, la diversidad de peces que tenemos y bueno, disfrutar. Después de satisfacer nuestro apetito, estamos listos para entrar nuevamente al mar porque nos espera un espectacular tour de snorkeling diseñado para toda la familia, en el que chicos y grandes podrán disfrutar de una manera cómoda y segura de las maravillas submarinas que ofrece nuestro mar de siete colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un agradable rato de relax, nos despedimos de esta paradisíaca isla y continuaremos nuestro recorrido en el pontón que nos aguarda para seguir explorando el mar de los siete colores. A bordo del pontón, surcaremos nuevamente el mar de los siete colores para llegar a un paraje que es una absoluta maravilla. Se trata de Whitewater, uno de los lugares predilectos de los isleños donde se reúnen en sus lanchas o pontones en medio del mar, en una zona donde la profundidad disminuye al punto en que cualquiera puede estar de pie con el agua a la altura del pecho, lejos de tierra, lejos del bullicio de la ciudad, solamente con tus amigos, bebidas, música y el mar multicolor de San Andrés. Este sitio recibe su nombre por las cristalinas aguas del lugar, que por tener la arena en tan poca profundidad, el color que se percibe es el blanco del fondo submarino. En este sentido, Whitewater es llamado en el idioma nativo creol, traduce agua blanca. Whitewater es una zona que a diferencia de los callos no tiene zona emergida, es decir, ahí no hay islas, sino que es una zona al interior de la bahía de San Andrés que tiene aguas muy someras y muy transparentes. Ahí se ha empezado a desarrollar actividad turística especialmente de bañistas y es permitido hacerlo en este momento de acuerdo a la zonificación del área marina protegida. Hay una actividad muy importante que se viene desarrollando que es el denominado tour de mantas rayas, donde la principal recomendación es que lo hagan solo con avistamiento y no en contacto directo. Te encuentran un lugar maravilloso para la recreación y el baño con aguas cristalinas, muy tranquilas por lo general. Whitewater es una de las tantas muestras que tiene San Andrés para presumir de por qué es un verdadero paraíso natural. Si un destino turístico no cuenta con las cristalinas aguas como las de esta isla, ni con una bahía encerrada por una barrera recifal que evita las altas mareas, difícilmente podrá ofrecer un lugar así para el disfrute de turistas y residentes. Solamente necesitas una lancha o mejor aún, un pontón para mayor comodidad y la compañía con quien desees compartir un paseo único y especial como este. Bueno chicos, ahora estamos en Mundo Marino. Esta parte del paseo me encanta un montón porque hay muchas variedades de peces aquí abajo. Como se llama Mundo Marino, un mundo de corales. Entonces aquí abajo van a apreciar muchos animalitos, pececitos de todos los colores. Y acá de este lado tengo una cuerda de la cual es recomendado que se puedan agarrar de allí porque la corriente siempre está jalando para atrás, ¿ok? La persona que no se sumere ahí, que sean profesionales nadando, excelente. Si no, vamos a tener que recogerlos allá al fondo, en San Andrés. Así que recomendado agarrarse aquí y vamos a disfrutar este Snurkin. ¿Listos? ¡Vamos! Este exótico balneario es una piscina natural cuya principal característica es la transparencia de su mar y la cantidad de peces que rodean amigablemente a quien nade en sus aguas. Además, es un punto predilecto para practicar Snurkling, por lo que también es apto para los niños en compañía de sus padres. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo importante es que lo hagan con empresas reconocidas, empresas legales, por fuera del tema de la informalidad. Desde el punto de vista ambiental, hay unas recomendaciones básicas para todos los turistas que vienen a la Reserva de Biófera Sea Flower. Uno, que contemplen los animales a través del avistamiento, mas no traten de sacarlos del agua. Prácticas como sacar las estrellas del mar o los erizos del mar son prácticas que no son responsables con el medio ambiente y también pueden poner en riesgo la propia seguridad de las personas. Lo segundo, no arrojar basuras al mar. Tercero, tratar de reducir la producción de residuos sólidos. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, llevándose un termito con agua, reutilizando temas. Otra recomendación importante es que cuando ya se vayan a retirar de los cubres, se juague en la arena para evitar que esa arena coralina termine en los grifos de los hoteles o de las posadas donde están hospedando. Mi nombre es Sandra Daza, vengo de la ciudad de Bogotá. Me recomendaron San Andrés, una compañera que la visita anualmente, que se queda más de 15 días. Nos estamos hospedando en Roquiquí. Nos gusta el hoyo soplador, conocimos la playita de allá al fondo de Roquiquí. Las playas del centro son muy lindas, el comercio, la gente es muy cómoda, pues hace sentir en familia. Nos gusta mucho la playa, los invito a todos para que la conozcan. Es un ambiente muy cálido, muy familiar, unas bellas playas, bella la naturaleza que rodea la isla y no se lo pierdan, es lo mejor que no puede pasar. No se muevan, ya regresamos. Esto es Tourism and Beach. ¡Gracias! En las islas, las comunicaciones son bastante limitadas. Esto se acentúa durante la temporada alta por el mayor flujo de visitantes. Por ello, usted notará que las llamadas no entran o no salen. El internet se cae en repetidas ocasiones y sus dispositivos móviles se descargan con mayor rapidez por el esfuerzo que hacen para conectarse. En este sentido, lo invitamos a tomarlo como una indicación para desconectarse completamente, aprovechar los momentos en familia o amigos, disfrutando todo lo que lo rodea en este maravilloso paraíso caribeño. Bueno, pues en el manglar fue muy espectacular porque conocimos y aprendimos las clases de manglares que hay en la isla de San Andrés. La importancia que es para el ecosistema, cómo se deben de cuidar y pues que ahorita hoy en día se está cuidando eso. Es una reserva y eso es lo que se ve de cuidar mucho. Y para los que vienen acá se recomienda mucho tener mucho cuidado con esos manglares, cuidarlos. Vimos las conchitas, hay peces, las medusas, es una parte muy bonita, hay que cuidarlas mucho. También de ahí pues cuando fuimos a la isla Heinesquit, almorzar, un almuerzo muy rico que nos dieron. Un arrocito con camarón que acá le echan coco, que sabe muy rico, que no se da en otras partes, solo aquí. Un pescado muy delicioso, también frito, muy rico. Y la fruta de pan. Y la fruta de pan. Sí, algo así nuevo porque eso nunca lo había probado. Nunca lo había probado, es muy delicioso. También cuando vengan acá a San Andrés sería bueno que visitaran esa playa y recomendar esa playa. Que vayan a Heinesquit, al restaurante que se encuentra en ese sector y prueben las delicias que tienen ahí. Muy rico todo, es muy delicioso. Y todo lo que observamos cuando dimos la vuelta. Ah, también cuando visitamos, sí. Espectacular, muy bonita la isla, se alcanza a divisar los colores del mar, muy bonito todo. Se divierte uno mucho pues porque la gente cuando pasa de la playa Heinesquit al acuarium, pues imagínate, ya la gente va en familia, van contentos, van mirando el mar. Obviamente, pues los peces, se puede ir caminando, como ya lo dijimos. Y pues se disfruta mucho en ese trayecto, se comparte mucho y se disfruta mucho también. Nos mostraron también una estrellita de mar. Ajá. Que es importante decirle también al turista que las estrellas de mar no se deben sacar cuando se van a tomar la foto porque pues ellas, su oxígeno es el mar. Algo que aprendí también es que no son piedras lo que se saca de ahí, son corales. Corales. Entonces, pues, es lo que le da vida al mar, al ecosistema. Entonces, esto cada vez dejarlos, tampoco eso se puede llegar. Apreciarlos, sí. De volverlos a su sitio. También que no deben de arrojar basuras porque pues lastimosamente lo que se bota es plástico y el plástico no es bueno para los animales. Vamos a ver un hermoso atardecer y a terminar con una presentación de baile. Así que quisiera saber si están listos para mover el cuerpito. Claro. Yo creo que los visitantes deben tener en cuenta que están en una reserva de biófera. Que atiendan las directrices que le dan los turoperadores, la corporación, la secretaria de turismo. Por lo general, tenemos funcionarios en estos sitios y que disfruten la isla, pero de una manera responsable y respetuosa, tanto con el ambiente como con las tradiciones y la comunidad étnica que habita en el archipiélago. En general, que disfrutemos nuestra reserva de biófera, que la conozcamos. Un recuerdo bonito es lo que nos llevemos en nuestra mente, en nuestras fotos, pero que no nos llevemos las conchas, los erizos, las estrellas de mar, porque es una práctica no responsable y queremos conservar esto para las futuras generaciones. Para finalizar este maravilloso día que jamás olvidaremos, nos dirigiremos a nuestro pontón hasta la conocida playa ubicada en el tradicional sector de San Luis. Aquí, con este maravilloso paisaje caribeño como telón, disfrutaremos de un agradable rato de danza y música típica. El mar es el ambiente propicio para escuchar y bailar calipso, y eso haremos con la guianza de nuestro bailarín que nos enseñará lo necesario para poder poner en práctica los candenciosos movimientos de esta música que lleva la esencia misma del Caribe. ¡Ahí va! ¡Vamos, cintura abajo! ¡Vamos, cintura abajo! ¡Vamos, cintura abajo! ¡Vamos, cintura abajo! Bueno, y ya finalizamos este hermoso capítulo. De verdad, muchísimas gracias por su compañía, por su paciencia y por divertirse y haberla pasado muy bien con nosotros. Esto es un regalo que les da el programa Tourism en Ví. Para que se lo lleven a Putumayo y puedan contarle a todos sus amigos, familiares, cómo la pasaron y que vengan y visiten San Andrés. Invitemos, invitemos a todos los turistas a que vengan a esta hermosa isla, por favor. Invitamos a todos los turistas de Colombia que vengan a la isla de San Andrés, no únicamente de Colombia, sino de todo el mundo. Eso es un sitio turístico que hay que apreciar y hay que admirar. Sí, cordialmente invitados, todos pero toditos. No se vayan para otros países. Aquí en Colombia tenemos lo mejor de lo mejor. Y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con este capítulo del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Tourism en Ví. Y en Instagram nos consiguen como Tourism.ví. Muchas gracias a los... ...por financiar este proyecto y hacernos llegar hasta sus hogares. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!